¡Suscríbete! Mira, mira, a ver si pegas unos brincos Haciendo el camino del ninja Los hells, qué chulos los brincos, ¿no? El arte del balance Uh, vamos a sacar una fotito por aquí A ver, perfecto Y bueno, uh, mira, qué prono Me encanta cómo están hechos los brincos Por cierto, este mapa es de Platinum Ford Uno de los creadores de Obi O de mapas de parkour de estos, como yo les digo Más reconocidos de todo Roblox Así que, la verdad es que están muy chulos A ver, por aquí, por aquí Y por aquí Y llegamos al punto, estrellita ninja Estrellita ninja, estrellita ninja Me encantan los brincos, son súper originales A ver, por la puerta que encontramos Un ninja verdadero puede soportar Temperaturas calientes Súper fácil por ahora A ver, por aquí Uh, mantente alerta Y soy un poco desgraciado por fallar eso ¿Cómo voy a fallar eso? Vamos por el nivel 6 Creo que son 18 niveles No lo sé Pero me lo parece Ay, Dios mío Creo que en este primero puedo caminar Vamos a intentar caminando Vamos a intentar caminando ¿Este primero lo puedo hacer caminando? Sí ¿Acá? Uff Qué tenso me pone este mapa Oca Cuidado Para arriba Es para arriba No No Oca, oca Es para arriba Lol ¿Qué sabía yo, loco? ¿Qué sabía yo? Ni tan siquiera puedo ver el mapa Para acá nos escondemos Vamos a que pase una Rápido Para acá Fácil, fácil, fácil Sin problema alguno Que pase la próxima Y ya estamos Y ahora sí que estamos Pasamos por las típicas espinas Que todo ninja tiene que atravesar en su entrenamiento Y nos encontramos al dragón Madre mía El dragón Zote este A ver ¿Qué tendremos que hacer aquí? Asumo Que pasar Fácil por ahora Bastante sencillo por el momento Epa Que se bugea la animación de subir Y me caigo Vamos para adentro del dragón Sí señor Epa ¿Dónde estamos? Toma tu oro Y lo vemos Epa Una trampa Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Hola Gracias Cambiamos aquí Ahora te enfrentas el verdadero desafío El desafío final Vamos allá Calaveras de personas Calaveras de un mono Calaveras de... No sé... De Sans Calaveras de Sans Calaveras de Sans Y nos vamos para acá No sabía que el dragón tenía una casa dentro de su estómago Me parece un poco triste Que se haya tenido que tragar un... 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 Cosa de esto Una casa Los brincos Los brincos son los máximos De verdad Bien Facilito Hasta ahora todos los brincos han sido facilitos Esto es un poco random Estamos en la niñez En nuestra niñez ¿Por qué? Me pregunto Cuidado Cogemos el punto Esto sí A ver Esto fue una mala decisión Yomo Es que quería intentar brincar al borde Pero ya veo que soy un poco retrasado Y que no puedo Pero podemos brincar aquí Yomo Por favor ¿Qué haces loco? ¡Ay Dios santo bendito! ¡Ay Dios santo bendito! Esto era para pasárselo en dos minutos Y todavía estoy aquí Es fácil Es fácil Es fácil A ver Ahí está No sé por qué tanta complicidad Si es súper sencillo Al menos por ahora es bastante sencillito Ya veremos si luego Se complica Yo solamente espero que no haya un speedrun Porque entonces sí que Ahí meto las patas de seguro Acá Cuidado No tenemos punto de reaparición Y como nos muramos aquí Vamos a tener un problema serio Aquí estábamos Y ¡Epa! Trampas de ratón También pensaba que eran Esto no Esto no hace sentido Loco What the fuck ¿Por qué serías? ¿Por qué pensarías que eres un ratón? Voy a echar la cámara un poquito para atrás Tener una mejor visión Y hacia dónde voy Acá Esto es bastante fácil, ¿no? En un brinco hay que brincar mucho Y en el otro hay que brincar poco Ya está Lol Esto ya se complica un poco, ¿no? Porque marea El piso Este piso marea un montón Loco What the fuck Uff Completadito Fácil Por ahora está bastante fácil Lo que hay que saber es Hasta dónde es el brinco Más o menos Así Como cambia Qué chulo Están hechos los muñecos estos, ¿no? Asumo Que eso no se debería tocar Y asumo bien A ver Brincamos aquí Brincamos aquí Y llegamos a la cama Estamos en el nivel 18 Bien Asumo que ese es el final Una cama ¿Te vas a la cama? ¿Puede ser? Ah, me lo imaginaba Las Para el desafío final Las ruedas Lol No, no, no No te bugues así, Yomo No, no, no Así no Vamos a pasar Este es el desafío final Final, ¿no? O ese es Epa 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 Se supone que ese es el desafío final ¿No? Lo que es que me bugueo Porque son tan finas Que el personaje No lo detecta Y me Me bugueo Como por el medio Una cosa muy extraña ¿No? Ay Bien, bien, bien Yomo lo tienes Yomo lo tienes No, no No Te confíes demasiado Tampoco Ahí está Lo tenemos, gente Así ya lo hemos completado Sí, sí, sí En menos de 10 minutitos Bien, 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 bien Saca un caminito de estos Vamos a pisar la zona Como que nos pasamos el mapa Igualmente Si tienen algún otro mapa Que me quieran recomendar De esos de parkour Que piensan que me lo debería pasar Aquí en el canal Solo tienen que mencionármelo Y traérmelo a la mesa Así que nada, gente Espero que les haya gustado el video de hoy Ya saben que si les gusta Les voy a dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!